Yo, yo, representando al mundo, a tu sal. Te doy mi adoración, o quiero que me lleves a una nueva dimensión. Quiero una experiencia nueva que no se me olvide. Tú lo que eres humano, tu hijo te lo pide. Quiero guardarme pa' ti, dedicarme a ti. Aunque venga la prueba, quiero seguirte a ti. No quiero de este mundo nada, pues nada me pese. Te amo, mi señor, pues tú me fortaleces. De este mundo nada, quiero estar contigo, papá. Quiero entrar a tu lugar, santo donde eres ahora. Quiero un toque de tu espíritu que me llene. Ya pensé en estar contigo, es lo que conviene. Quiero entrar a tu lugar, santo. Quedar tu nombre, santo. Quiero entrar en tu presencia. Hoy quiero una doble pulsión. Yo quiero seguir mi visión. Tú eres el blanco perfecto, a ti te digo esta canción, mi maestro. Un día en la iglesia es mejor que mi lujera. No puedo caminar sin ti, será para que muera. Estoy acostumbrado a caminar contigo. Tú eres quien me ayuda, tú eres mi amigo. Amigo, tú creas que nunca fallas, peleas en batalla. Quiero que estés conmigo, yo no quiero que vayas. Como él dice en tus palabras, pide que estés cuando creces. Todo para ti, que me fortalece. Tú eres mi fortaleza, mi roca en el castillo. Prefiero caminar contigo. Tengo un bolillo, es tan sencillo. Solo busco tu presencia. No olvido de nombre, viejo, mi camino en obediencia. Hoy quiero entrar a tu lugar, santo. Quedar tu nombre, santo. Quiero entrar en tu presencia. Hoy quiero una doble pulsión. Yo quiero seguir mi visión. Tú eres el blanco perfecto, a ti te digo esta canción, mi maestro. Yo, yo, este es Frankie, representando al mejor de los mejores, Jay-Z. No hay nada mejor que caminar en tu presencia, señor. Y esta vez me acompaña Jay-Z.